De San Andrés pa'l mundo Que rico, que rico, que rico sabrosito Focus, focus, estamos Focus, 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 focus Estamos, focus, focus, focus Focus, 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 focus Estamos, focus, focus, focus Focus, focus, focus Estamos, focus, focus, focus Focus, pa' que la baile Cardona, Focus, pa' que la baile Fabra, Focus, pa' que la baile Barrios, Focus, estamos Focus, 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 ¿de qué? Focus, 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 pa' que la baile Pavón, Focus, pa' que la baile Johan López, Focus, pa' que la baile Jesús Polo, Focus, estamos Focus, 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 ey, oye, Mauricio Arboleda, Focus, Focus, la araña, pa' que la baile el patrón, como dice Norman Capuoso, dímelo Chicho Fortes y Colorado Martín, Refocus, 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 Oye, que sabor, sabor, sabor isleño, sabor, sabor antivoqueño, Focus, 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 ¿de qué? Focus, Focus, oye, dímelo a Rodrigo Ríez, Refocus, estamos, que estamos, Refocus, Esto es un sabo que nadie lo baila Solamente Colombia la rompe en la casa Tú sabes que tú sabes que qué es lo que pasa Nelson en la casa rompiendo la terraza Oye, me llamo Zatian Villay directamente de Buenos Aires, Argentina Pa' que le metiera Sabroso, 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 Focus, Refocus, Ciza, Ciza, ¿qué? Focus, Refocus, que Ciza, Refocus, Papi, estamos más o menos que el carajo Que Ciza, que Ciza, Dímelo Guamo Calderón Ay, Focus, Refocus, Ay, Focus, Refocus, Oye, esto es por ti, María Sofía Villa, Madre Linda, estamos, Focus, Hey, familia, 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 familia Cortés Saludando a la gente de Bello, Antioquia, la gente que es, que, 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 Focus, Focus, Gracias a Dios, Focus, Focus, Refocus, Focus, 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 Pa' que la pongan en la disco, Focus, Pa' que la pongan en el cell, Focus, Pa' que la pongan en la calle, Focus, Pa' que la bailen, riqui, tiqui, 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 rácatá, riqui, tiqui, rácatá, riqui, tiqui, Oye, sabroso, 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 pa' mi gente de Argentina, de Colombia y el mundo entero, Ya tú sabes cómo es, Focus, 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 Oye, y no se le olvida San Andrés, y se comen un pescado, con camarón, Alaguillo, Caliche, Rengón, dímelo, dímelo, Mike Mendoza, y Rigoberta, Estamos Focus, ey, estamos zigzag.